En Semana Santa uno de los reclamos turísticos de Teruel es el Dinópolis y es que hoy vamos a conocer a su visitante número 3 millones. ¿Lo conocemos? Esta grada tiene una capacidad para 180 personas y una de ellas será el visitante número 3 millones de Dinópolis. Ahora vamos a ver el espectáculo T-Rex Show. Y ya estamos con Clara. Clara, cuéntanos, tú eres la encargada del premio. Sí, esta mañana me he enterado que me tocaba a mí venir a las 9 de la mañana para repasar un poco lo que íbamos a hacer. Qué nervios, ¿no? Sí, mucho, la verdad que sí. ¿Qué es el premio? Cuéntanos lo que no lo sabemos. Ah, pues es un viaje para cuatro personas a Universal Studios en Orlando, Estados Unidos. Y si el que gana no quiere el premio, ¿qué hacemos? Ah, pues lo vamos nosotros, ¿no? Me está diciendo que aquí, en este momento, entre el público, está una persona muy, 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 muy especial, pero esa persona es nuestro visitante 3 millones. ¡Un aplauso! ¿Qué tienes en las manos, Nicolás? Un viaje para cinco, muy bien. Un viaje para cinco personas a Orlando. Eso es lo que nos ha tocado por ser el visitante número 3 millones. Ha sido tú, ¿no? Presentate. Me llamo José. ¿Y de dónde vienes? Venimos de Valladolid. Venimos de Pucela, ¿eh? Que se llevan un viajecito a Orlando, ¿eh? Sí, bueno, alguna alegría nos tendríamos que llevar, ¿no? Pero tenéis tres hijos maravillosos también, ¿no? Eso sí, eso sí. Y Genia, cuéntanos, una historia que habéis montado aquí en un momento, ¿no? Con un montón de gente y os han sido desafortunados. En un momento llevábamos muchos días... Para nosotros ha sido un momento, para nosotros ha sido un momento, un momento muy bonito. Bueno, mucho trabajo y, bueno, pues como ellos bien saben desde el principio de esta mañana, ellos han entrado a las 11 de la mañana. Para nosotros hoy un día, pues muy especial, muy especial con esta llegada de nuestro visitante de 3 millones y con esa entrega de este fantástico premio, bueno, para ellos, que hemos conseguido darles esa sorpresa, porque yo creo que no se han olido nada hasta el final. Y esperemos que haya 3 millones, no, 3.000 millones. Ya llevamos en Dinópolis más de 3 millones de visitantes. Eso es, hay que decirlo. Contarnos, ¿teníais fechas para irnos de vacaciones en algún lado? No, la verdad es que habíamos cogido, estábamos organizados y de alguna manera... Para cumplir, o sea, para que ellos en verano pudieran estar campamentos y luego un rato con cada uno, y coincidíamos poquito, porque teníamos que... Él va a empezar el colo, entonces teníamos que coger hasta septiembre, y no teníamos vacaciones este verano. Pues nada, y en el trabajo tenéis vacaciones por lo menos, porque igual tampoco tenéis días. Tenemos que cambiarlas para coincidir. Cambiamos. Oye, pues a Orlando yo también las cambio, ¿eh? Sí, sí. Estaba hablando con la actriz, digo, si no tenemos... Ah, vente para acá, vente para acá. Estaba hablando, digo, oye, imagínate que no les gustan los aviones, que les da miedo el avión. Bueno, Clara, ¿qué hacíamos? Nos íbamos a ir tú y yo y nuestras respectivas parejas, que era para cuatro, pero me parece a mí que van cinco y nada, ¿no? Nada, 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 y al final se lo quedan ellos, les gusta, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiereis ir a Orlando vosotros? Sí. Porque está muy lejos, ¿eh? Da igual, ¿verdad? Da igual. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a todo el parque y a vosotros en especial este regalo, que necesitamos que no nos lo creemos, parece una broma, aún no sé, mañana lo veremos. Hay cámara, no, no, tiene una cámara. Hay cámara, pero de la tele, ¿eh? Oculta no es. Así que nada, vamos a levantar el premio, Nicolás, venga, levanta el premio porque os vais a Orlando, ¿eh? Ahí va, ahí. Venga, y vamos a demandar un saludo y toda la tele. Que nos vamos a Orlando, adiós. Adiós, adiós. Adiós.